1, 2, 1, 2, 3 ¿Cómo dice? Oye, ¿cómo dice? Una cumple, mona Le hemos dedicado más El Chaparito del Sabor Valdadosa, valdadosa El Chaparito del Sabor Con mucho Con mucho amor Oye, ¿cómo dice? Una cumple, mona ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Una cumple, mona Para no creer Es loco, si loco, si loco, si loco Eh, 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 eh Valdadosa, valdadosa Valdadosa, valdadosa Valdadosa, valdadosa Para el Padilla y el Que me hagan los mejores seguidos Cumbia, cumbia, cumbia Para la gente de Centroamérica Para el Padilla y el Para el Padilla y el Para el Chaparito del Sabor El Padilla y el Padilla y el Padilla Es loco ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!